Anoche estaba dormido y alguien tocó a mi puerta Me levanté sorprendido y vi a una persona muerta Cuando yo me levanté, a mi conciencia le dije Todavía no moriré y no supe que más hice Como apenas iniciaba a dormir mi eterna siesta Le pregunté a mis adentros por qué mi alma está despierta Me tocó la muerte incesante porque ya quería llevarme Yo no imaginaba aceptarlo ni tampoco acobardarme Ya casi aparecía cuando yo me levantaba Estoy vivo, vida mía, y aquí no ha pasado nada Nunca viene sin motivo la visita de la muerte Mi vida aquí yo estoy vivo y muy dispuesto a quererte Ya casi aparecía cuando yo me levantaba Estoy vivo, vida mía, y aquí no ha pasado nada Solo me levantaba Lo que no me levantaba Lo que no me levantaba Gracias por ver el video.